Décimo cuarto día para la preparación a la consagración a Jesús por María, la consagración de Colve. Para concluir las reflexiones de esta semana sobre la enseñanza de San Maximiliano acerca de la consagración mariana, será beneficioso conocer su propia oración de consagración. Ahora vamos a examinarla en sus tres partes. Primero, una innovación. Segundo, una súplica a María para que nos reciba como propiedad suya. Tercero, una súplica a María pidiéndole que nos utilice para ganar a otras almas para ella. La oración comienza con una invocación. Oh, inmaculada reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores y madre nuestra amorosísima, a quien Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. Aquí tenemos el título favorito de Colve para María, la Inmaculada. Como sabemos por su aparición en Lourdes, es su identidad para Colve, es su identidad más importante porque subraya su unión íntima con el Espíritu Santo. Esta invocación también incorpora otra parte de la identidad de María. Madre María es la madre más humilde, dulce, tierna y cariñosa. Finalmente, Colve alude aquí a otro de sus títulos favoritos, a saber, mediadora de todas las gracias. Pues María, Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. La segunda parte de la oración de consagración expresa una súplica para que María nos reciba como propiedad suya. Yo, indigno pecador, me postro a tus pies suplicándote humildemente que aceptes todo mi ser como cosa y propiedad tuya y hagas lo que desees de todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo, de toda mi vida, muerte y eternidad. Recuerda que Monfort, en su fórmula de consagración, amplió y detalló lo que entregaba a María, su cuerpo, su alma, sus bienes y méritos, etc. Colve tenía la misma intención que Monfort, pero lo simplifica al expresar el don de sí mismo a María como una declaración concisa que aceptes todo mi ser, a la inversa, mientras que de Monfort describe el propósito de su consagración con una simple frase sumaria a la mayor gloria de Dios. Es Colve quien lo amplía y detalla. Así, en la tercera parte de su oración de consagración, Colve describe el propósito de su ofrenda, no simplemente a la mayor gloria de Dios, sino de la siguiente manera. Dispón, si quieres, de todo mi ser, sin ninguna reserva, para que se cumpla lo que fue dicho de ti. Ella te aplastará la cabeza, así como tú sola has destruido todas las herejeas en el mundo entero, a fin de que en tus manos inmaculadas y misericordiosísimas yo llegue a ser un instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas extraviadas e indiferentes y difundir así todo lo posible el bendito reino del Santísimo Corazón de Jesús, donde tú entras en efecto, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que influye del corazón dulcísimo de Jesús para nosotros nos llega a través de tus manos. Fácilmente se puede pasar por alto la audacia de la primera oración, pero cuando la asimilamos, su audacia puede ser asombrosa. Colbe le está pidiendo a María que lo utilice para derrotar el reino de Satanás. Tal vez retrocede un poco en su increíble ambición cuando dice que quiere ser utilizado para ayudar a difundir todo lo posible el bendito reino del Santísimo Corazón de Jesús. Aún así, su audacia es increíble. Quiere que María lo utilice como su instrumento, tanto como sea posible para aplastar a Satanás y extender el reino de Dios, el reino del amor del corazón de Jesús. Es interesante que Colbe se concentre en el corazón de Jesús, mencionándolo dos veces. No es un capricho pasajeros. Por ejemplo, aparece de nuevo cuando da el lema de su ejército de caballeros de la Inmaculada, de la milicia Inmaculada. Nuestro único estímulo es un amor al Santísimo Corazón de Jesús a fin de unir a Él, a través de la Inmaculada, el mayor número posible de almas. Aprenderemos más sobre el corazón de Jesús como la meta más perfecta para nuestras vidas espirituales cuando reflexionemos la próxima semana sobre la Santa Madre Teresa y sus enseñanzas. Oración del día Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, prepárame para entregar todo a la Inmaculada por el reino de Dios. Pregunta Nombra Lo que pondrías a los pies de María Describe cómo envolverías como en un regalo simbólicamente tus motivaciones e intenciones para tu consagración a Jesús a través de María de María Gracias por ver el video.